Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Escudero, tuve la suerte de participar en la guerra de Malvinas, con el grupo de artilleros autoportado 4, con la batería C. Mi posición, mi puesto de combate fue el mantener las comunicaciones con cuatro soldados, contarles que la tarea nuestra era un poco complicada, más como fue en todo en general, debido a que nosotros debíamos mantener la comunicación de los cañones con el CDT. En ese momento se usaban cables, no como ahora, y bueno, lo más complicado fue los bombardeos que cortaban cuando caían las bombas, por ahí cortaban los cables, las esquirlas, especialmente en la noche fue bastante complicado, en donde debíamos buscar arrodillado, donde estaba cortado el cable, y bueno, sufrir las consecuencias del bombardeo y no tener protección, porque debíamos sí o sí arreglar todo eso lo que era la comunicación. Quiero decirles que la verdad que estoy muy orgulloso de los soldados que me acompañaron, porque la verdad que son unos verdaderos héroes, el grupo de artillería en general, tal es así que nuestros enemigos, los ingleses, valoran y siempre han escrito en los libros de lo bien que actuamos en la guerra, a pesar de la poca tecnología que teníamos. Bueno, pasaron los días, los bombardeos fueron más intensos y el riesgo de vida era más intenso, pero gracias a Dios, hoy yo puedo contar que estoy con vida, gracias a Dios, como muchos mis compañeros, y bueno, pedirles a ustedes que este día de abril, honren y oren por los 632 héroes que descansan en Malvinas. Ellos son los verdaderos héroes que dieron la vida por la patria, y les pido por favor que mantengan nuestra causa malvinera siempre viva, ustedes son el futuro, y que no se olviden de que nuestras Islas Malvinas por siempre serán argentinas. Un abrazo grande.